¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Ya llevamos desde Vlogmas como pasatiempo. Pronto llegan las vacaciones de Navidad. En este Vlogmas os dejo unas fotos de escaparates navideños. Espero que os guste. Nos vemos mañana con nuevas aventuras. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!